¿Por qué te encontré en mi camino? Si no ha de ser mío, tu fiel corazón ¿Por qué lo has dispuesto el destino? Si vivo implorándote un poco de amor ¿Por qué has de ser en mi vida la más preferida sabiendo que no? Que no puedo mirarte a los ojos Que no puedo gritar que eres mía Porque me prohíben las leyes de Dios Corazón prisionero ¿Por qué te enamoraste? Condenándome en vida A este amargo sufrir ¿Por qué has de ser en mi vida la más preferida? Sabiendo que no Que no puedo mirarte a los ojos Que no puedo gritar que eres mía Porque me prohíben las leyes de Dios Corazón prisionero ¿Por qué te enamoraste? ¿Por qué te enamoraste? Condenándome en vida A este amargo sufrir A este amargo sufrir Que no puedo gritar que eres mía Porque me prohíben las leyes de Dios ¿Por qué te enamoraste? ¿Por qué te enamoraste?